La doctora Claudia Álvaro es presidenta del Colegio de Magistrados, integrante del Ministerio Público y Funcionario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No podían dejar de estar ustedes porque son los que saben qué falta, qué necesitamos para este nuevo gobierno que se viene, que puede ser la continuidad de Macri, y cómo puede ser también un nuevo gobierno de Filmus. Bueno, yo creo que en realidad, más allá de lo que falte, ahora por ahí te puedo adelantar algo o decir algo. Creo que primero quiero resaltar lo que sí tenemos. La justicia de la ciudad en realidad funciona y funciona bien. Esto creo que lo tengo que rescatar. No solo como presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, sino inclusive como jueza de la Ciudad Autónoma de este Poder Judicial, que la verdad que quiero mucho. Creo que por ahí en principio me parece que hay dos temas fundamentales que faltan. Hay un tema de las competencias, que esto es algo que no se le puede reprochar al actual gobierno porque también lo está reclamando y el traspaso de competencias es un problema con la Nación. Exactamente. Creo que hay por ahí dos temas. Uno que puede ser desde el gobierno nacional y otro que puede ser desde el gobierno local. El tema del gobierno nacional es justamente el traspaso de competencias. En realidad nosotros venimos teniendo competencias traspasadas. Hubo dos convenios. El primero es del 2003 donde se nos traspasaron el delito de tenencia y portación de armas de uso civil. Y en el 2008 hubo un segundo convenio de transferencias, progresiva se llama justamente, que se nos transfirieron 14 delitos más. La verdad que la ciudad además está preparada y se ha demostrado que la justicia penal contra la mencionada y de falta funciona y está preparada para recibir más competencias. El sistema procesal que nosotros tenemos resulta sumamente eficiente. Bueno, de esto ustedes sabrán porque han salido muchas veces notas hablando justamente de la rapidez de la justicia. Bueno, se vio, por ejemplo, casos emblemáticos, el caso de la toma de tierras en el Bajo Flores. La jueza Elena Liberatore, como en su momento, digamos, actuó y pudo organizar la cuestión sin ningún tipo de represión. Y así como en este caso hubo varios casos también que no resultaron controvertidos. Ahora, en cuanto a la administración de justicia, ¿ustedes creen que falta alguna ley específica que de pronto el Poder Ejecutivo futuro va a tener que mandar a la legislatura porteña o la reglamentación o la ejecución? ¿Qué pasa con el Consejo de la Magistratura? Bueno, el Consejo de la Magistratura hoy día, bueno, falta que termine de integrarse porque de hecho falta la integración. Hoy tenemos un Consejo de la Magistratura que tiene seis miembros, faltan los integrantes de la legislatura. Yo entiendo que a partir de... Luego de estas votaciones probablemente se integren. Sí, es lo más probable. Respecto de leyes pendientes, bueno, lo que queda pendiente creo que, esto que te decía un poco, es la justicia vecinal. Es un tema pendiente que creo que justamente ahora que se han votado las comunas... Los comuneros. Sí, 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 ya va a tener que instalarse porque de alguna manera si la comuna significó acercar la administración al vecino, la justicia vecinal justamente es esto, es el acceso a la justicia, que es un derecho que tiene que tener toda la comunidad, que está previsto en la Constitución local, en la Constitución nacional, y es un mecanismo, es una justicia rápida para solucionar temas vecinales, temas de propiedad central, cuestiones de menor cuantía. Esto es... ¿Y de qué forma van a ustedes a articular con los comuneros? Si es que van a articular. No, no, en realidad la justicia vecinal sería, o sea, hay que crearla. De hecho, en el Consejo de la Magistratura hoy día está trabajando una comisión, se creó la Dirección de Implementación de Traspaso de Competencias, que dentro de esta dirección inclusive hay una comisión que se llama Comisión de Justicia Vecinal. El Colegio de Magistrados está trabajando en esta... Ah, bien. Sí, sí, y lo que se está trabajando es en un proyecto de ley de justicia vecinal. En realidad hubo un montón de proyectos de ley, algunos perdieron el Estado parlamentario y hoy hay cuatro que tienen el Estado parlamentario. La verdad que no sé por cuál van a terminar votando. En general, todos hablan de, o se refieren a que tiene que haber un juez lego, pero sería una justicia a crearse y habría una en cada comuna. Bien, indistintamente de si gana Macri o Filmus. Exactamente. Del gobierno que sea. Esto surge de la Constitución de la Ciudad y de la misma ley Cafiero, digamos. La competencia de la Ciudad en su momento fue la justicia vecinal, la justicia contravencional y de faltas y la justicia en lo contencioso administrativo y tributario. Si a usted la convocaran, ¿no?, como asesora o a dar su punto de vista en el futuro gobierno, ¿qué aconsejaría, digamos, dónde usted aconsejaría poner el foco? ¿Qué habría que reforzar o mejorar? Y yo creo que hay que seguir insistiendo, o sea, queda un proyecto pendiente ahora de un paso de competencias muy importante que está y ya tiene la sanción del Senado. Falta solo la sanción de diputados que debería estar por salir. ¿Y qué competencias serían? Y esto sería ya una competencia bastante amplia, porque ampliaría, valga la redundancia, ya las competencias que nos han transferido, o sea, en delitos que van ligados a estas competencias, más todos los delitos que tengan que ver con la administración, o sea, donde estén involucrados funcionarios de la administración o del gobierno local, sea ellos como imputados o en delitos contra ellos. Administración pública, delitos vinculados a la corrupción. Sí, 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 y delitos contra la fe pública, es una competencia que implicaría más o menos una distribución de 30.000 causas más al año para la ciudad. Bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber estado aquí representando al Colegio de Magistrados, del Ministerio Público Fiscal y también funcionarios del Poder Judicial. Los vamos a esperar para que nos hablen también de la justicia vecinal cuando ya esté más conformada, tenga más cuerpo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Después de la pausa vamos a estar con el actual ministro y candidato, creo yo, porque me parece que no hay otro candidato para justicia y seguridad de la ciudad de Buenos Aires, el doctor Guillermo Montenegro.